La Biblia La Biblia Tan agradecido con todo el mundo allá Me mandan videos por las redes sociales Cantando la canción, gozando con ella Y eso me da mucha alegría Pues sí, te ha ido muy bien ¿Y cómo te va con la novela? Increíble, increíble O sea, bueno Mira, yo Tengo tanto que agradecerle A la música ya que es la razón Primordial por la cual Tuve la oportunidad de que me dieran Este papel para empezar Ya que el personaje es cantante Y actúa también Pero siento que Como que toda mi vida Inconscientemente Me he estado preparando Para esta oportunidad Porque cuando me llaman Y me dicen Mira, hay un personaje protagónico Que es cantante Es actor que viene del mundo de telenovelas Está basado en Miami La verdad que cuando yo he escuchado La descripción del personaje Sentía que me estaban escribiendo a mí Y fue una de las grandes razones Por la cual Me dieron el papel para empezar Y bueno Trabajar con Iva Es un encanto de persona Un encanto de mujer Una gran profesional Y todo el elenco La estamos pasando Muy, pero muy, pero muy bien Ya acabaste de, perdón Ya acabaste de grabar No Ya terminamos la La primera temporada La El primer season Lo terminamos Y bueno A mí me tocó difícil Porque yo estaba de gira Estaba También haciendo el disco En inglés El primer disco nuestro En inglés Que por supuesto Que van a haber canciones En expansión Ahí también Y Porque acabamos de firmar Con Republic Estamos en español Con Universal Y en el mercado Ando con Republic Records Que es la discera Más grande americana En el mundo En este momento Y estamos Haciendo el disco Nos tocó hacer el disco En lo que estábamos haciendo La primera temporada También Y seguimos terminando El disco Nos queda hasta el mes de enero Oye Jen ¿Dónde conociste a Eva? O ya la conocías Antes de Telenovela Así se llama La novela Se llama Telenovela La serie Sí La serie se llama Telenovela La conocí Yo la conocí una vez En Miami Pero fue muy breve Fue muy breve Con un amigo en común Y entonces Ese amigo en común Es el que Realmente tuvo mucho que ver Porque estaban Él me cuenta Según él Y según lo que me cuenta Eva Ella siempre Lo que estaba preparando Este proyecto Decía Necesitamos un Protagonista Así como tu amigo Jen Así como tu amigo Jen Que canta Que actúa Y siempre le decía A Mauri Así como Jen Así como Jen Y entonces un día Le dice a Mauri Oye ¿Y qué es esto De que así como Jen? ¿Por qué no? ¿Por qué no Jen? Y entonces dice Ay, ¿tú crees que lo quiere hacer? Porque yo estaba haciendo Va por ti En México Estaba preparando Lo de la gira Estaba haciendo muchas cosas Y cuando me Cuando recibió la llamada Y hago la audición Bueno, me dieron el papel Y considerábamos Que me iba a chocar Con mi gira Me iba a chocar Con presentaciones Y que era una gran oportunidad Así que Así fue Jen Oye Tus féminas Acá que te admiran Ya quieren que hagas Telenovela en México ¿Para cuándo? Ay, hombre No sé Mira Yo Yo ahorita Tú sabes Yo creo que está bien Claro Mi interés Tan grande De estar en México Más tiempo Es más Cuando yo estuve Viviendo en México Los cuatro meses Que me pasé ahí Para lo de Va por ti Cuando terminamos Va por ti Y me dicen Bueno, tienes una semanita De vacaciones Haz lo que quieras hacer Lo primero que hice Fue montarme en un avión Y regresé a México Y repasé mi semana De vacaciones En México Con mis amistades Allá Me encanta Me fascina Y obviamente Pues le tengo un cariño También a las televistas Son parte de nuestra familia Me encanta Como trabajan Así que En algún momento Se dará Pero yo primordialmente Soy cantante Soy músico Entonces definitivamente Tenemos disco nuevo Tenemos presentaciones Lo más seguro es que Vuelva a México En concierto Y ojalá Ojalá Y con tema Con un tema musical En una novela Quizás Porque también se ha hablado Pero sí Me encantaría hacer Aunque sea una miniserie O una novela Al igual que Los shows Y los conciertos Que estamos programando allá Y ojalá y pronto Ojalá y se nos dé pronto No les puedo dar No les puedo dar Muchos detalles Pero tengo una reunión Muy importante En el mes de enero Empezando el año Con Televisa Así que No puedo decirles De qué se trata No puedo decirles De qué se trata No puedo dar Muchos detalles Pero sí tengo una reunión Muy importante En el mes de enero Ah pues qué bueno A lo mejor es para alguna novela Oye Jen ¿Cuándo entras al aire Con telenovela? Bueno ya El 4 Ajá Aquí en Estados Unidos El 4 de enero Sale por NBC Y Tengo un sentido Me dice Me contó un pajarito por ahí Que En México también Se va a transmitir No sé cuándo No hay fecha ni nada Pero Estoy casi seguro Que en México Se va a transmitir Aquí es el 4 de enero Y ya En NBC NBC.com Puedes entrar Y puedes ver Los primeros tres capítulos El piloto Y los otros capítulos Oye pero si dices Que fue la primera temporada ¿Habrá segunda? Bueno Si Dios quiere Vamos a ver Todo indica De que sí Pero Sabes cómo son estas cosas Vamos a ver El 4 de enero Cómo arranca Y a la gente le gusta Depende de tantas cosas Entonces no No sabemos Pero yo Yo igual estoy agradecido Con esta primera temporada Y bueno Espero que Dios quiera ¿Esta fue de cuántos capítulos? Esta fue de 11 Porque estábamos entrando Como a mitad de temporada Y el slot En NBC El tiempo que tenían De programación Daba para 11 capítulos Entonces Y consideraban Es un proyecto De prioridad Para NBC Y consideraban Que era importantísimo Poder salir En esa fecha Así que Decidieron Lanzar los 11 capítulos Y si hay una segunda temporada Serían 22 capítulos Andale Bueno bien Carlos Muchas felicidades Y muchas gracias Por contestarnos Te mando muchos besos Precioso Por Dios A todo el equipo De Maxi A ti mi amor A todos ustedes De verdad que les tengo Un aprecio Un cariño Increíble Les agradezco tanto El apoyo Que siempre estén pendientes Y bueno Hay sencillo nuevo Que se lanza El 29 de enero Se llama Baby Y lo hicimos Con mucho cariño También por la onda De bajito También en el reggae Para que sigamos bailando Y disfrutando juntos Y espero Vernos muy pero muy pronto Te aviso Cuando esté por ahí En enero A ver si cenamos O algo así Ándale Yo te espero acá Ya sabes que te quiero Con todo mi corazón Dale besos Gracias Felicidades Felicidades ¿Cómo te pasas la Navidad Bien Carlos? Voy a hacer un viajecito A la nieve El 19 me voy De la tarde El 19 hasta el 26 En la nieve Pasando frío Y el 21 creo que lo voy a pasar aquí En Miami En Hialeah Para todos Y con la familia Felicidades Feliz Navidad Y Año Nuevo Lo mejor para ti Gracias mi amor Feliz Feliz fiesta Y todo el año nuevo Para todos Los quiero Gracias Un beso Que vaya muy bien Es de Carlos Canela Desde Miami Miren Él va a estar en esta novela Que se llama Telenovela Con Eva Longoria Y a Mauri No lasco Y ya que estamos Feliz Gracias Un beso Gracias Gracias Gracias.